hola hola amigos tu canal de tradiciones mixtehis tiene el placer de saludarlo bajo un clima agradable y fresco nos encontramos en el pueblo de las minas de la provincia de herrera participando en la feria de la flor del espíritu santo en sus 17 ediciones estaremos compartiendo la belleza de esta flor panameña espero que sea de su agrado este vídeo le regale un like y compartan suscríbase al canal muchas gracias y bendiciones para todos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.